Pero esto no es nada que me diga que esto ha tomado mucha dedicação, nos permite... Te lo voy a explicar. Tú imagínate que yo soy cristiano, ¿vale? Yo soy Cristiano Ronaldo, ¿vale? Y tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Tú estás aquí, ¿vale? Y yo soy cristiano, ¿vale? Ya sé que es difícil de imaginar que tú seas su hijo. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo le miro y le digo... ¿Has vuelto a comer chocolate? ¿Eh? Y patatas. Chocolate y patatas. Es broma, chavales, es broma, hombre. No hagáis eso a un niño. ¿Cómo? ¿No me deja apuntar a un niño? O sea, bueno, pero le puedo pegar una pata ahí y reventar la cabeza de un puñetazo. Bien, este es el vídeo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Cristiano Ronaldo referente a su hijo, ¿vale? Cómo, digamos, de estricto y exigente es con él, referente a ciertas cosas. Y después, bueno, os traduzco un poco lo que ha dicho en general, ¿no? Pero primero vamos a ver el vídeo para que vosotros mismos lo veáis. Vale, y si le pongo el sonido... Si le pongo el sonido, mejor, ¿eh? ¿Ese tiene lo que necesita para llegar al punto? No todavía. Yo estoy difícil con él a veces porque él drink Coca-Cola y Fanta a veces. Y yo estoy chavado con él. Estoy confiado con él. Y cuando él come de los chips y frites y todo, lo sé, no me gusta. Bien, pasemos a comentar lo que es un poquito el vídeo, lo que nos cuentan. El entrevistador le pregunta, ¿no? En plan, entre tú y yo, realmente el chiquillo tiene lo que hay que tener para estar al máximo nivel, para ser el mejor. Él le dice que no todavía, dice que tiene sus cosillas, ¿no? Pues eso, como es lo que os he comentado, ¿no? Que no le gusta cuando toma, pues, chocolate, patatas, ¿no? A veces le mira, ¿no? Como un poquito, como yo les he dicho, ¿no? Un poquito asustado, ¿no? Diciendo, hostias, a ver si no se ha dado cuenta aquí mi padre de que, pues, hoy la dieta ha flaqueado, hoy ha aflojeado un poquito. Sí, Cristian, CR7, Cristiano, ¿qué pasa? Hoy me apetecía comerme unas onzas de chocolate Milka, que está muy bueno. Entonces, digamos que a Cristiano a eso no le parece bien. Finalmente, Cristiano dice que, aunque a él le gustaría que fuese futbolista, le da igual, realmente, que sea, pues, futbolista, doctor, pero eso sí, tienes que ser el mejor. O sea, tú fíjate que yo pensaba que iba a decir, no, o sea, a mí me da igual que sea lo que él quiera y que haga lo que quiera y... No, no. Oye, que si eres doctor vas a ser doctor, pero el mejor, ¿eh? El mejor. ¿Cómo? ¿Chocolate y patatas? Y entonces, finalmente, lo que dice es que sí, que tiene potencial, que es rápido, que hace buenos dribbling, pero realmente donde queremos llegar en este vídeo es, al final, justo cuando le explica realmente que todo esto conlleva mucha dedicación y mucho trabajo duro. Es decir, al final, dentro de todo, es la mentalidad lo que está tratando de transmitirle Cristiano a su hijo desde pequeño. Entonces, aquí, pues, en donde nosotros estamos, ¿no? Que es un poquito más el fitness, el culturismo, siempre nos llegan chavales bastante jóvenes que nos hablan exactamente de esto, ¿no? De, Víctor, realmente tengo que dedicar, ¿no? A llevar una dieta estricta, un entrenamiento estricto. Y mucha gente le responde, pues, no hace falta, tienes tan solo 14 años, simplemente dedícate a comer un poquito bien, cuando en verdad, ¿qué problema hay? O sea, ¿qué problema hay en que una persona realmente quiera dedicarse al 100% para conseguir algo? Y habrá gente que dirá, pero, Víctor, por favor, ¿qué estás diciendo si tan solo tiene, yo qué sé, 10 años, 11 años, es muy pequeño, ya? ¿Y de dónde te crees que sale Cristiano Ronaldo? ¿Y de dónde te crees que sale Messi? ¿Y de dónde te crees que sale, pues, Mar Márquez? Y otra un montón de gente, salen porque desde pequeños han estado trabajando día a día y han sido, pues, eso, han estado con una dedicación tremenda y al final es de dónde sale esta gente. Lo más importante y lo que se debería cuestionar aquí es si realmente él es feliz haciendo lo que hace, porque si él es feliz, a él le gusta, a él está motivado cada día de que su padre le dé esa educación, yo creo que no tenemos nada que hablar aquí. Y para toda la gente joven que me esté viendo es más de lo mismo, o sea, es que si vosotros sois felices, os gusta lo que hacéis, es lo realmente importante. Da igual que os estén diciendo, es que te estás perdiendo cosas, o es que tal, o es que cual, tú al final tienes que tener claro, pues, qué es lo que quieres en la vida, ¿vale? Y si es a una temprana edad, no pasa nada. Parece que vivimos en un mundo de mentes cerradas, se piensa la gente que todo el mundo es como ellos y en realidad no es así. O sea, hay un montón de gente en el mundo, hay un montón de chavales muy jóvenes que ya tienen cosas muy claras en la vida y que están poniendo una dedicación enorme en conseguir aquello que quieren y no pasa nada. Pero es que lo que no puede ser es que te pienses que todos son, pues, como tú. Y no es así. Como os digo, el mundo es muy grande y siempre y cuando se cumpla esto que yo estoy diciendo, creo que no hay ningún tipo de problema. Porque al final, vosotros estaréis donde esa gente no está porque vosotros habéis hecho lo que esa gente no ha hecho. Y la gente que no ha hecho lo que vosotros habéis hecho es la que os va a estar diciendo todo el tiempo. Te estás perdiendo cosas, no estás viviendo, tal y cual. Pues bueno, dentro de unos años nos vemos y me dices lo que yo me estoy perdiendo o lo que tú te estás perdiendo. Cuando tú me veas por la televisión y yo esté en el terreno de juego. Al final, chavales, las batallas se ganan en la arena, peleando. No, debo. ¿Te dais cuenta de que el vídeo ha empezado de risas, dinámico, entretenido, como siempre empezamos aquí en el canal? Lo que yo no me imaginaba es que iba a dar aquí un giro dramático y íbamos a acabar el vídeo dando un discurso de motivación. Pero bueno, así es el canal. O sea, empiezas viendo el vídeo y no sabes nunca cómo va a terminar. Porque la verdad, no lo sé ni yo. Hay gente que no lo sabe, pero es que no me preparo nada, tío. O sea, vengo aquí y es elige tu propia aventura. Lo que salga lo digo. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, mi gente. Ya saben, pueden dejar un like, suscribirse. Sobre todo, díganme si os ha gustado el vídeo y queréis que suba otro tipo de cosas que no sea simplemente fitness y culturismo. Y como siempre les digo, cuídense. Cuíden de los suyos. Peace and love, baby.